Estados Unidos respondió a una solicitud para liberar la vacuna contra la viruela del mono de la Reserva Nacional Estratégica de la Nación, ya que se están investigando un brote mundial de casos. Hay un caso confirmado de viruela del mono y cuatro casos sospechosos en Estados Unidos, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de esa nación. Una funcionaria de los CDC dijo que Estados Unidos tiene una buena reserva de vacunas porque se ha estado preparando para la posibilidad de necesitar dosis para la viruela. En Estados Unidos, la vacuna Gineos de dos dosis está autorizada para prevenir la viruela y específicamente para prevenir la viruela del mono. En este momento, hay más de mil dosis disponibles y esperan que este nivel aumente muy rápido en las próximas semanas a medida que la empresa les proporcione más dosis, así aseguró la funcionaria. Hay otra vacuna contra la viruela autorizada en Estados Unidos, la ACAM2000, que podría utilizarse para prevenir la viruela del mono, dijo, y el país cuenta con más de 100 millones de dosis. En general, esperan maximizar la distribución de la vacuna a aquellos que saben que se beneficiarían de ella. Dijo que se trata de personas que han estado en contacto con pacientes conocidos de viruela del mono, trabajadores de la salud, contactos personales muy estrechos y aquellos que, en particular, podrían estar en alto riesgo de padecer una enfermedad grave, puntualizó la funcionaria de los centros para el control y prevención de enfermedades.